Estamos ahora acá junto a María Riveros, quien es una destacada vendedora de las conocidas palomitas acá de Melipilla. Estamos en la población de Héctor Fernández. Su casa cae en Atacama, 1420. Ella tiene un caso social bien complicado que incluso ha provocado con grupos de personas y organizaciones que están preparando para este sábado 7 de noviembre un show con música tropical y música mexicana. Y para conocer más este caso y sensibilizar justamente a quienes a esta hora nos están observando, es que estamos junto a María. María, bueno, cuéntenos primero cuál es el problema que le afecta en este minuto y por el cual se está organizando toda esta cruzada solidaria en favor suyo. El más grave problema mío es a una cirugía que voy en camino. La estoy tramitando, me están tramitando 8 años. Y ahora por lo que los médicos me dicen, ya esto fue el mes pasado, me alertaron de que ya es de alto riesgo y nos puedo seguir esperando. Y por los medios que tengo, soy una persona que no tengo los medios económicos para pagar la operación. Estoy en la lista de espera. ¿Lleva mucho tiempo la lista de espera ya? Claro, eso me dijo el cirujano el mes pasado, que ya es mucho tiempo, entonces me dijo hay que hacer algo chiquilla, me dijo para poder operarte. Y le digo yo, bueno, ¿y qué hago yo? Si yo afuera, ¿qué hago? No tengo plata, no tengo cosas para pagarme particular. ¿Y cuánto sale la cirugía? El médico me dijo 12, entre 12 millones mínimo. ¿12 millones mínimo? Claro, y esa suma para mí es imposible, claro. ¿Usted vive solamente de su trabajo? De mi canasto, de los pasteles. Además tengo a mi marido que está también enfermo postrado, también por una hernia que se estranguló, también por no atenciones rápidas. Y ya él lleva pagando 3 años en cama, que ya no se pudo levantar, ya no surgió. Bajó en vez de quedar bien. Y yo no quiero que me pase lo mismo, lo que estoy pasando con él, por una hernia. Y el médico me dice, yo conversé ahora hace 4 días en Santiago, y me dice el doctor que trate de juntar lo que pueda. Y de ahí, por el medio de asistentes sociales, que se yo, van a tener que hacer algo, ¿no? Dejarme así porque la verdad es que necesito, ya estoy pasando un alto riesgo con los médicos, con la junta de médicos porque necesito cardiólogos, necesito urólogos, necesito cirujanos, necesito estar en un mecanol mecánico, cama en la UCI. Ya me lo dijeron que necesito todo eso, y para eso necesito plata. Entonces, por ahí conversando con la familia y unos músicos me van a ayudar, me están ayudando. Para poder juntar la suma, aunque no sea toda, pero algo que dé para el pabellón, para que pueda esta cirugía salir lo más rápido que se pueda. ¿Y qué le ha parecido hoy día esta cadena solidaria que en su favor se ha realizado y se espera realizar este chubo este día sábado? Yo lo encuentro, pero macanudo, perfecto. Lo encuentro algo solidario, de verdad, de corazón, de la gente, porque ha sido muy inmunitaria conmigo. Se llegó el caso que conversé y como que las puertas se abrieron, tanto como a nivel de gobernación, municipalidad, agrupaciones, compañeros, población mismo, a nivel de las poblaciones, en ambas partes me han ayudado y han tratado de darme ánimo, cooperarme con entradas, todas me han dicho, voy a ir María, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar para que juntes tu moneda. Y en eso estoy, en eso espero que me vaya bien y que la gente, que sea un poquito, ella es solidaria, pero que en este momento que me eche un empujoncito para salir. ¿Qué llamado le haría usted a la gente, al público, a todos los que nos están mirando en este minuto? En este minuto, ¿qué le diría a la gente? Desde ya, si es que van, muchas gracias y que me apoyen. Lo que más necesito es ir a una cirugía porque soy una dueña de casa, soy el puntal de la casa y lo que más quiero es dar mi salud buena. Que me acompañen, que vayan a la acogida que tengo. El 7 de noviembre, empezamos a las 9 de la noche a trabajar, si Dios quiere que vamos a tener de todo, no caro, para que puedan consumir y pueda yo juntar de granito con granito la moneda que necesito. Muchas gracias. Vamos a un empeño para que le vaya muy bien y pueda usted hacerse su cirugía y por supuesto tenga la vida de antes de trabajo porque usted es bien conocida especialmente con toda la gente que pasa por la carretera y compran estos tradicionales pasteles, las palomitas. Sí, las palomitas del sector 3. Bueno, le vamos a desear que le vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego, los veremos. Bien, María Rivero, una de las tradicionales palomitas de Milipilla, hoy pide que usted la pueda ayudar y para eso tiene nada más que asistir este sábado 7 de noviembre el ex sindicato de su Inca fue en salida con barrales, mil pesos la adhesión y por supuesto se va a contar con Banda 5, El Charo Consentido, Linda Rancherita, Claudio Miranda y Los Parranderos para un show sensacional que usted no se puede perder y de paso lo más importante ayudar a María Riveros para que reúne el dinero para su operación que con mucha urgencia la necesita.